Un bloque de 0,5 kilogramos se encuentra sobre una superficie horizontal unido al extremo de un resorte Muellecito unido aquí, la masa es 0,5 kilogramos De constante elástica, 200 Nm Que está comprimido a una longitud de 10 cm Que son 0,1 m Al soltarlo el bloque recorre una longitud de 0,6 m antes de detenerse Así que recorre 0,6 m Determine el coeficiente de rozamiento Toma ya Vamos a ver, lo que no me dicen es que si recorre 0,6 m Incluido esto, si no incluye esto Yo voy a suponer que es incluido esto, o sea que recorre 0,1 para soltarse Y luego 0,5 Entonces este es el estado inicial El estado final es más o menos así Bueno, el estado intermedio Y el estado final es este El muere, vuelve a su posición original y esto está aquí Entonces de aquí a aquí Hay 0,1 Y de aquí a aquí hay 0,5 Este es muy parecido al que hemos hecho antes Muy, muy parecido Tengo que suponer Energía cinética inicial Más energía Potencial elástica inicial La energía potencial gravitatoria No la voy a poner porque está en el suelo ¿Vale? Energía cinética final Más energía potencial elástica final Más el trabajo de rozamiento Entonces energía cinética inicial 0, ¿no? Está parado Energía potencial elástica inicial 1 medio de K Por el incremento de X Que me lo dan al cuadrado Energía cinética final 0, porque está parado ¿Vale? Está claro que se mueve Pero de aquí a aquí está parado Y aquí está parado Cuando para Así que la energía cinética final es 0 La energía potencial elástica final es 0 Porque ya sería el muelle Y el trabajo de rozamiento Es la fuerza de rozamiento Por Lo que se está moviendo Que hemos dicho que es 0,6 ¿No? Pues ya está Ya podemos sacar la fuerza de rozamiento Vete tú que fácil La fuerza de rozamiento Es 1,66 Y ahora de la fuerza de rozamiento Podemos sacar la mu Porque la fuerza de rozamiento Es mu por n Y este como está en horizontal La fuerza de rozamiento es mu Por m por g Así que queda que 1,66 Es igual a mu Por la masa que es 0,5 Por 9,8 Que es 4,9 Mu sería 1,66 Partido de 4,9 Que es 0,34 Que es consistente De un resultado Si te diera 10 Pues sería muy raro Pero con este rozamiento Siempre 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 ¿Vale? Y luego me pregunta En el apartado B Si la superficie formara Un ángulo de 30 de la horizontal Sería mayor o menor La distancia recorrida por el bloque Si lo tumbas así Y los tiras para arriba Si lo tiras para arriba Recorre menos Seguro Porque llega la fuerza Y el peso Tirando para abajo ¿Vale? Pero si fuera así Si recorre más No, porque te dice Que forma un ángulo De 30 grados No, porque te dice